hola que tal soy dhs marceline o bueno contest gothic estoy en mi canal de youtube espero que les guste este mini clip la primera vez que hago uno así no sé cómo me vaya a ir en la partilla me bajé con él me rescataron si por cierto si el que me descato es mi amigo estaba jugando con él muchas gracias por invitarme se lo agradezco muchísimo más bien digamos que es como una prueba este clip a ver poder hacer más clips y breves pero bueno o si me pegó la flecha puedo decirles que los mapas nuevos manos los que no he visto antes no como te de ciudad antiguo me refiero estos no sé no me los aprendo todavía bien aunque este me parece que muy pequeño a comparación de los demás pero bueno es que la partida va bien me sorprende que esté matando por qué no sé hoy y yo pensé que se le había dado pero bueno hoy mi control se apaga me estaba diciendo que por las pilas no es por este el cable que se desconecta y sas ya valió hoy hoy veo tres ahí madre santa vámonos para atrás para atrás para atrás hoy no bien otro sí aquí está ah ah no hoy no sé cómo hice eso bien 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 entendido nada mal eh me confundo, me confundo Muy bien, ya no hay repariciones Ok ¿Ve? Hoy tengo aquí dos enfrente, no la voy a armar ¡Oh, muy buena! Excelente No, creo que no está por aquí Debe estar del otro lado, ya lo mataron Bueno, este fue el miniclip Espero que les haya gustado Les dejo mis redes sociales abajo de la descripción Yo soy Countess Gótico Bueno, THS ¡Ah, sí, Marceline! ¡Nos vemos hasta la próxima!